Hola, bienvenidos a los tutoriales del Centro de Formación Municipal. A los en vivo, perdón, del Centro de Formación Municipal. Yo soy Daniela y hoy día vamos a hacer una rica torta a tres leches. Hoy día me acompaña Cristina en la voz en off. Hola, Cristi. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Hola, bien, gracias. Bueno, a todas las personas que se están conectando, los dejo invitados a dejar sus mensajes, sus dudas, consultas, y la profesora les irá respondiendo a medida que va avanzando la clase. Así es. Eso, Dani. Ya, entonces los dejamos invitados. Inviten a sus amigos a que nos vean para que hagan este postre rico. Y vamos a revisar primero los materiales que vamos a necesitar porque son bastante fáciles de conseguir y luego vamos a ir haciendo el paso a paso juntos. Revisemos los materiales. Necesitamos 200 gramos de harina de la común, todo uso, una cucharadita de polvos de hornear, 150 gramos de azúcar granulada, tres huevos, idealmente que sean de tamaño primera, media taza de agua hirviendo, una lata de leche condensada, 200 ml de leche, que es aproximadamente un vaso, 200 ml de crema de leche, que también es aproximadamente un vaso, y aparte necesitamos dos claras de huevo y 60 gramos de azúcar. Listo. Entonces, para hacer nuestras tres leches, lo primero que van a hacer es separar las claras de las yemas. Y las claras las vamos a empezar a batir en un bol, con una batidora, puede ser con un batidor manual también, si no tienen batidora eléctrica, ¿ya? Y si tienen batidora planetaria, también pueden utilizarla. Entonces, partimos batiendo nuestras claras. No es necesario que tengan una temperatura exacta, pueden estar a temperatura ambiente. Y una vez que estas claras espumen un poquito, es decir, que les salgan unos globitos encima, vamos a agregarle una parte del azúcar. Ya de la primera cantidad de azúcar que yo les di, que son 150 gramos, le vamos a agregar un poquito. Un tercio más o menos, ¿ya? Para que nos ayude a estabilizar el merengue. Y ahora vamos a seguir batiendo hasta que esto esté a punto nieve, es decir, hasta que blanqueen y espumen harto las claras del huevo. ¿Ya? Cuando ustedes vayan a batir claras para hacer merengue, para espumar, tienen que tener harta precaución de que no les caiga al bol restos de yema. Porque la yema no ayuda a que espume, a que la proteína se vaya encapsulando, y no ayuda a crecer la clara. Así que tengan precaución con eso. Venden separadores, también hay una técnica con una botellita que uno puede sacar las yemas, o si no, con harto cuidado, si ustedes tienen buen pulso, pueden hacerlo solamente partiendo los huevos y separando con las mismas claras, con las mismas cáscaras, perdón. Ya, si se fijan, va a ir cambiándoles la consistencia de lo que ustedes están batiendo, va a pasar de semi líquido a semi espumoso y después tenemos que esperar a que tenga una consistencia firme. Si bien no vamos a esperar a que haga picos firmes, es decir, yo no voy a esperar a tener un merengue como para hacer merenguitos, por ejemplo, si necesito que el merengue tome harto aire, tome volumen, para que después ese mismo volumen nos ayude en el bizcocho de nuestra torta a tres leches. ¿Bien? ¿Cristi nos está viendo alguien o no? Con esto, pero aún no se lo ha visto. Ya. Ahí, lo escucho súper bajito, así que voy a esperar a terminar de batir. Y le pregunto. Las chiquillas tienen que seguir batiendo. Otra precaución para cuando hagan merengue, las aspas de su batidora o de su batidor manual y el bol donde ustedes estén haciendo merengue tienen que estar limpios, muy limpios. No pueden tener ningún resto de grasa de otro elemento que ustedes hayan batido o que hayan guardado, porque eso también va a evitar que crezcan como deben crecer las claras, ¿ya? Así que, precauciones para el éxito del merengue. ¿Bien? Si se fijan, va cambiando la consistencia de mis huevitos. Esto va a depender de qué tanta potencia tenga su batidora, si se demora más o menos. ¿Bien? Pero por lo general es un proceso bastante rápido. ¿Bien? Un proceso en el que pueden ayudarle los chiquititos porque el merengue a quien no le gusta, después les pasan las espátulas. ¿Bien? Miren cómo va cambiando la consistencia de nuestras claras de huevo. ¿Bien? No son 100% firmes porque no tienen la cantidad de azúcar necesaria para que lleguen a tener una firmeza como si hiciéramos un merengue para merenguito. ¿Bien? O un merengue para cobertura. Entonces, una vez que logramos esta consistencia, que es firme, que ya no se me derrama, lo vamos a reservar. ¿Bien? Ya. Con mi merengue listo, entonces, lo voy a dejar un ratito reservado y vamos a seguir con la otra parte del bizcocho. Para la segunda parte de mi bizcocho, acá tengo las tres yemas, que eran de los huevos con los que hicimos el merengue, de las claras. Y ya estas yemitas, yo las voy a batir con mi azúcar granulada. Con esto voy a formar una emulsión que es blanquecina. Hasta ese punto, cuando se vea espumoso y blanquecino, tengo que ir batiendo, ¿ya? Y por mientras que ustedes ponen a batir estas yemas con el azúcar, van a poner a hervir agua en su hervidor, en su tetera, en lo que usted tenga. ¿Bien? Así que vamos batiendo. Y ya está haciendo las yemitas de huevo. Y le vamos a ir agregando el azúcar. Vamos batiendo. En este batidor, en este bol se ve mejor, que es transparente. y la idea es que aquí se empiece a unificar la mezcla. Aquí yo, la clara, la yema, perdón, donde se va a ir mezclando con el azúcar y los cristales de azúcar se van a ir disolviendo, cada vez se va a volver más clara la mezcla, más clara en tonalidad me refiero, y va a empezar a espumar, porque le voy a incorporar aire con la batidora. ¿Ya? Yo no sé si se alcanza a notar en la pantalla, pero esto ya aclaró un buen poco. ¿Bien? Los éxitos de los batidos siempre van a tener relación con que ustedes hagan los procesos completos. A que no digan, ya listo, se mezcló, ahora le incorporo la harina. No. Terminemos de batir, blanqueemos las yemas, blanqueemos la yema con el azúcar, hagamos el merengue hasta que esté firme, y una vez que yo logro todos esos procesos, voy a ir asegurando que mi bizcocho va a quedar realmente esponjoso, alto, o lo que yo esté buscando con el bizcocho. Porque también hay diferentes tipos de bizcocho. Por ejemplo, el bizcocho que hoy día estamos haciendo es un bizcocho que queda más bien plano, para que el postre tres leches no me quede con un cerrito. ¿Ya? Miren, chicas, entonces, está bien blanquecino, y en este punto, cuando yo lo tengo bien blanquecino, es cuando voy a incorporar el agua. En este minuto tienen que tener harto cuidado, porque vamos a seguir batiendo. Ya con esta pequeña tetera que hay aquí en la cocina, yo tengo un poquito de agua hirviendo, y vamos a incorporar. Entonces, voy a poner la taza de agua hirviendo, y voy a volver a mezclar, pero ahora voy a tener precaución de empezar a batir en la velocidad mínima que tenga mi batidora, para que no me salte agua hirviendo. ¿Bien? Siempre en la cocina hay que tener esas precauciones, no partan al tiro con harto, porque si no, les va a saltar el agua y se van a quemar. Así que batimos. ¿Ya? Y ahí van a ir controlando ustedes la velocidad a la que van a ir trabajando con su batidora. Apenas termine de batir, Cristi, con la batidora, le converso, que yo soy un poquito sorda, entonces no escucho con la batidora funcionando. ¿Ya? Pero, chiquillas, las que están viendo, inviten a sus amigas, inviten a sus mamás, a sus hijas, porque este postre, aparte de ser rico, es bastante fácil de preparar y es uno de los más, uno de los que más les gusta a los chilenos, una torta súper húmeda. ¿Ya? Esto no lo vamos a partir y a rellenar, esto lo vamos a hacer en una fuente directo. Entonces, cuando ustedes después sacan porciones, literalmente chorrea el jugo. Así que, anímense a hacerlo, anímense a dejarnos fotitos si hacen algo y si tienen consultas, aprovechen y las dejan al tiro acá abajo en el cuadrito de informaciones, porque así las vamos solucionando en vivo. ¿Ya? Miren qué hermosa esta mezcla. Miren qué linda esta mezclita. Bella, bella. Si se fijan, esto esfumó mucho. Esto es lo que tienen que lograr ustedes en su casita. ¿Ya? Pero lindo, miren. Bueno, los cocineros tenemos la mala costumbre de encontrar siempre lindas las preparaciones cuando cambian de un estado a otro. En este caso, imagínense de dos yemas y un poquito de agua hicimos esta mezcla súper espumosa. ¿Ya? Ahí. Una vez que tengamos esto, sí que lo vamos a tener que tratar con harto amor. ¿Por qué? Porque esto es solo aire. Son puras partículas de aire encapsuladas que si yo les doy un golpe muy fuerte o les tire la harina de una sola vez, esto se va a bajar. ¿Ya? ¿Y qué pasa si se me baja mucho el batido? Mi bizcocho tampoco va a crecer y tampoco va a quedar aireado que es la idea porque la idea no es que sea un bizcocho húmedo pero que esté duro. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tenga eso, voy a comenzar a agregar de a poco los secos. ¿Cuáles son los secos? La harina y el polvo de hornear. Entonces, voy a poner aproximadamente un tercio, un cuarto de la harina que la voy a dejar caer de a poquito por encima y voy a empezar a mezclar con movimientos envolventes. ¿Qué es un movimiento envolvente? Integro el bol y salgo desde abajo, vuelvo de nuevo. Integro el batidor, salgo desde abajo y vuelvo a pasar. No lo hago así, ni lo hago así rápido. Es despacito, despacito, con calma para que se vayan integrando de a poco todos los ingredientes, cocinar requiere paciencia, chiquillas. Cada proceso tiene un tiempo. Ya, no hay que ser experto ni mucho menos, pero respetar los tiempos y las formas. A medida que ustedes vayan respetando todo eso, les aseguro el éxito de sus recetas. ¿Verdad? Entonces, una vez que yo integré, vuelvo a poner otro poquito de harina y vuelvo a integrar. De a poco. ¿Por qué yo no pongo toda la harina de una? Porque voy a bajar toda la mezcla. ¿Ya? Esta mezcla igual va a reducir un poquito en volumen porque el peso de la harina igual va a hacer que yo pierda un poco de aire de las partículas que logré encapsular en el batido. ¿Ya? Entonces, seguimos mezclando y vuelvo a integrar otro poquito de harina. Y en este, en esta parte que integré, voy a poner los polvos de hornear. Ahí, para que no se les vayan a olvidar después. Porque muchas veces uno hace un queque, un bizcocho y al final se le olvidó poner el polvo y perdió todo. Entonces, sigo integrando. Esto también lo pueden hacer con un mezquino, pero el batidor de globo es mejor porque va dejando que vayan saliendo por entremedio los restitos de harina. ¿Ya? Ustedes cuando vayan batiendo van a sentir abajo más denso porque la harina tiende a irse abajo porque es más pesada. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que moverla con cuidado para que no nos rompa las burbujitas. Vamos, entonces, con el último poco de harina y la termino de integrar. Así. Bien. ¿Se dan cuenta que ha ido disminuyendo un poquito el batido pero no ha disminuido 100%? Que yo ya no tengo una mezcla baja, baja. Esa es la idea. Ya, esa es la idea que logremos mantener un batido suave. Esta mezcla es súper rica para hacer postres en general. ¿Ya? Si hay algún postre que quieran hacer también nos pueden contar abajo. Ahí. Entonces, yo que terminé ahora de mezclar, voy a dejar por acá mi mezquino, mi batidor, perdón, y voy a pasar a trabajar con el mezquino para asegurarme que no haya quedado nada en las paredes, para asegurarme que abajo no me queden pelotitas de harina que después no se sienten muy ricas que digamos si salen las pelotitas de harina entera. ¿Ya? Ahí. Y una vez que yo integre todo esto, lo voy a pasar a un molde. ¿Qué molde necesitan? Puede ser un molde de torta o puede ser un molde de horno, de estos reflectarios. Yo, de hecho, voy a ocupar uno de esos. Voy a ocupar un molde de losa que tengo acá. y aquí lo voy a poner. No le voy a poner nada, ni aceite, ni papel, nada, porque el postre va a quedar en la misma fuente. Bien, entonces, con cuidado también vamos a traspasar esta mezcla al molde para no matar el batido. ¿Ya? Siempre tengan cuidado, chiquillas, con el tema del batido porque a medida de que ustedes lo traten bien, el batido no va a bajar. Va a quedar bastante gordito su bizcocho. ¿Ya? Este postre de tres leches nos da como para 8 personas más o menos. 8 o 10 personas, depende de qué tan golosos sean. Ahí. Y lo vamos a ordenar un poquito. ¿Ya? Y ya esto lo vamos a llevar ahora a un horno precalentado a 180 grados si su horno es convencional a 160 grados si su horno tiene ventilador porque cocinan más rápido. ¿Ya? Y lo vamos a dejar por aproximadamente 40 minutos. Tienen que estarlo mirando, revisando y una vez que ya esté doradito, no quemado, doradito por encima y ustedes pinchan un palito de brocheta o pinchan un cuchillo y sale seco, está listo nuestro queque, nuestro bizcocho, perdón. Así que me lo voy a llevar al horno. ¿Bien? que está calentito mi horno. Ahí. Y listo. Lo voy a dejar aquí, yo le voy a poner 35 minutos y lo voy a revisar. ¿Bien? Entonces voy a limpiar un poquito acá encima y vamos a hacer la segunda parte de nuestra postre tres leches. ¿Puedo algunos saluditos, Dani? Ya, revisemos por mientras que yo limpio. Tenemos a Natalia Quintana que dice muchas gracias. Hola Natalia, gracias a ti por vernos. Carlos González dice, se ve que este año se puso pilas nuestro alcalde con programas orientados a las mamás. Espero que le dejen trabajar. Carlos, le cuento que esto ya lleva harto tiempo, lleva varios años, aproximado cuatro años, solo que lo se hacía de forma presencial y desde la pandemia que lo empezamos a hacer como cocina en vivo, pero este programa existe hace harto tiempo con cursos presenciales. Pero vamos a seguir durante todo este tiempo vía online para dar estos talleres. Sí, es muy bueno que les sirva, chiquillos, que les sirva sea online, sea presencial. Es un agrado siempre que a ustedes les sirva para emprender, para regalonear a la familia, para lo que ustedes estimen conveniente. Tenemos a Paola Caro, dice saludos a todo el equipo, bendiciones. Gracias, Paola. Gracias, Paola. Carmen Gloria González, hola, saludos, me encanta cómo enseñar las recetas. Hola, Carmen, qué bueno, muchas gracias a usted. Tenemos a Malva Córdoba, hola, ¿cómo están? Cariños para todos ustedes. Hola, Malva, cariños a usted también, por vernos siempre. Saludamos a Gabriel Andrea González, que nos está viendo, a Beatriz García, a Carlos Rabanales, muchas gracias a todos por vernos. Acuérdense que si tienen dudas, déjenlas acá bajito, así las respondemos al tiro. Joanita Ramírez dice, cariños Dani, eres seca. Cariños, Joana, besitos a tu bebé. Loreto Valdés, pucha, me perdí el principio de la receta. No se preocupe, hacemos una recapitulación, Loreto. Lo que estamos haciendo es un postre tres leches, una tortita tres leches, pero la vamos a hacer directamente en una fuente, cosa que mantenga la humedad y no tengamos el inconveniente que de repente la tortita tres leches cuando la pedimos de forma tradicional por capas, no siempre está tan mojadita como nos gusta a los chilenos. En este caso, mantiene la humedad porque se va a mantener en el recipiente. Lo que hicimos fue hacer un bizcocho base, que es un bizcocho apto para postres porque no crece en forma de cerrito, va a crecer plano. Y lo que hicimos fue básicamente espumar claras de huevo hasta que tuvieron en punto nieve, es decir, que ya estuvieron firmes. Las reservamos un ratito que, oh, diezme, aquí están las claras del huevo, se me olvidó echárselas al batido. Ya, bueno, ustedes se las echan, chiquillos. Igual va a funcionar, lo que pasa es que no va a espumar tanto. ¿Ya? Bueno, ustedes van a espumar las claras y luego de eso van a batir las yemas con el azúcar hasta que estén claras. Y una vez que, claras me refiero en tonalidad, cuando estén más amarillitas, lo que van a hacer ustedes es ir agregando de a poco una taza de agua y van a batir despacito para que no salte el agua caliente, ¿ya? El agua tiene que estar hirviendo. Una vez que agregan eso, van a incorporar los secos y los van a incorporar con movimientos envolventes. Terminado, así que incorporación de movimientos envolventes, van a agregar las claras de huevo. ¿Ya? Y ahí lo van a llevar a un molde, a un horno precalentado a 160, 180 grados, depende de su horno. Si su horno es convencional, a 180, si su horno tiene ventilador, a 160 porque cocina más rápido. y lo van a dejar aproximadamente 30, 40 minutos, aproximadamente. Tienen que revisar que esté doradito por encima pero no quemado y que al pinchar un palito les salga seco. Y listo. Y ahora vamos recién a la segunda parte. Tenemos a Solange, Bravo, dice, gracias, muy clara la explicación. Gracias a usted, Solange. Mónica Castro nos pregunta, ¿cuánta temperatura en el horno normal? Por favor, gracias. El horno normal, el que no tiene ventilador, a 180 grados. Calor arriba y abajo si usted tiene la posibilidad y si es un horno de los convencionales que solo tienen abajo los quemadores, a 180 grados con los quemadores, si no tiene para ponerle regulador de temperatura, es un horno medio alto, más o menos. Juanita Rementería, dice, saludos desde Iquique. Saludos, Juanita. Patti, siempre la sigo desde San Antonio, muchas gracias, saludos. Gracias, qué lindo San Antonio, gracias a usted por vernos. Isabel Arancibia, saludos desde la comuna de Lampa, gracias por la receta, saludos. Gracias a usted, qué lindo Lampa. Veritaina Olmos, dice, saludos desde Bolivia. Qué lindo Bolivia, gracias por vernos desde tan lejos. Francisca Espinosa, gracias por enseñar este maravilloso postre, me encanta. Sí, es súper rico el tres leches, de hecho yo creo que es de los más cotizados en el país. Somos buenos para las tortas bien remojadas nosotros. Vale dice, saludos desde Frutillar. Saludos, Vale. Marisa Cofré, hola, saludos desde Puerto Montt. Hola Marisa, qué lindo Puerto Montt, muchas gracias por vernos desde allá. Yequita Sato, saludos desde Machalí. Hola Yequita, saludos a Machalí. Denise Núñez, saludos desde Punta Arenas. Cariños a Punta Arenas, qué rico este postre, con el frío que hace y un cafecito, rico. Lucía Peña nos dice, gracias a la pandemia podemos ver las clases a través de internet. Yo desde el sur de Chile, saludos. Gracias a usted, Bessi, todo tiene algo positivo. La pandemia nos hizo acercarnos a localidades que era imposible que lo hubiéramos hecho de otra forma. Elizabeth Cares dice, yo soy de San Pedro de la Paz, Concepción, he aprendido mucho con ustedes en todo este tiempo de pandemia. Qué bueno, me alegro que le haya sido útil. Generé muchos ingresos con los panes de Pascua que enseñaron en noviembre, siempre los sigo, son muy gratos todos, muchas gracias. Mire, qué bueno Elizabeth, le sirvió harto las clases que se dieron para poder emprender. Sí, esa fue la primera clase que hice el pan de Pascua en online. Tenemos a Alejandra Barraza que dice, ¿cuándo eran pan de Pascua? Estás hablando de lo mismo. En diciembre. En diciembre, noviembre más o menos. Capaz que hagamos antes en una de esas, hacemos un pan de Pascua a medio año. Nancy López dice, si compartimos, quedará en nuestro muro para volver a ver. Sí, Nancy. Sí, ustedes pueden revisar, chiquillos, no solo esta receta, sino que todas las que hacemos los profesores del centro de formación municipal, lo que tienen que hacer es ingresar al fanpage de la ilustre municipalidad de Wynn y arriba, donde está la presentación, abajito hay una parte que dice fotografías, videos, información, etcétera. Usted pincha videos y ahí puede ver las recetas, las noticias, los artículos que hay de la comuna, todo lo que se haya hecho en video. Marcia Vera dice, desde la ciudad de Yanquihue a orillas del lago. Me encanta cómo explica todo también. He aprendido muchas cosas. Gracias, gracias. Gracias a usted. No se le olvide a usted echarle las claras para que le quede más espumoso. Vale Villegas dice, saludos desde Puerto Montt. Saludos a Puerto Montt, qué rico. Jessica Herrera, saludos desde Yumbel, octava región. Qué lindo, no conozco Yumbel, pero me imagino que es hermoso. Es hermoso. Muchas gracias por vernos desde allá. Katherine Matamoros dice, hola, lo sigo siempre desde el cajón del Maipo. Hermoso el cajón del Maipo. Muchas gracias por vernos. Ya, Christy, ¿hacemos ahora la mezcla de leches? Sí. Ya, entonces, esto como se llama tres leches, lo que tenemos que hacer ahora es una mezcla que va a ser el remojo, básicamente. Y para eso necesitamos mezclar en un bol la leche condensada. Posterior a mezclar la leche condensada, vamos a poner la crema de leche encima de la leche condensada y la leche, la leche natural. ¿Ya? Yo les recomiendo, solo como recomendación, que ustedes utilicen productos enteros, porque el sabor va a ser mejor que si ustedes utilizan una leche descremada. ¿Ya? Solo como recomendación, por supuesto que ustedes pueden ocupar igual leche descremada y va a funcionar igual la receta, pero en términos de sabor, la leche entera le aporta más sabor que una leche descremada o una semidescremada. ¿Ya? También existe la versión cuatro leches. La versión cuatro leches, lo que, la diferencia que tiene es que ustedes van a agregar manjar. Entonces, lo que podrían hacer es cuando el bizcocho salga del horno, ustedes lo dividen por la mitad, lo rellenan con manjar y posterior a eso hacemos el remojo. ¿Ya? Pero la clásica es la tres leches, la que lleva esta mezcla. Bien, entonces, si ustedes hacen todo como deberían hacerlo, van a tener un bizcochito como este. Yo lo traje listo ¿por qué? Bueno, porque yo no sabía que se me iba a olvidar la clara, pero básicamente porque ustedes una vez que saquen el bizcocho del horno tienen que esperar a que enfríe totalmente. ¿Ya? y recién ahí lo pueden empezar a embeber con la mezcla de tres leches. Si ustedes ponen este remojo con el bizcocho caliente, corren el riesgo de que se les empiece a echar a perder porque la temperatura puede empezar a vinagrar la leche o a que pierda sus propiedades y no va a quedar bueno. Tienen más posibilidades de que su postre no quede en buen estado. Así que precaución con eso. Tienen que tener frío el bizcocho. ¿Ya? Este bizcocho yo lo hice durante la mañana así que tuvo todo ese ratito para estar frío. Y lo primero que van a hacer antes de empezar a ponerle la mezcla de tres leches es pincharlo. En realidad esta parte no es estrictamente necesaria pero va a acelerar el proceso de remojo. ¿Ya? Van a empezar a pinchar un poquito nuestro bizcochito. Ahí. Y una vez que lo pinchen van a empezar a ponerle la mezcla a tres leches. Yo acá tengo un cucharón tengo esta mezcla ya hechita. Fíjense que esté bien unido todo ya. Ahí. Y vamos a empezar a poner esta mezcla sobre nuestro bizcocho. ¿Bien? Con cuidado con paciencia no la pongan toda de una sola vez porque si la ponen toda de una sola vez tiende a irse hacia los costados y el medio no queda 100% húmedo. ¿Ya? Miren. Mi crema tenía unos pedacitos de crema aún más sólida. Ahí. La van a ir mezclando perdón poniendo encima del bizcocho para que vaya absorbiendo. y de a poquito va a absorber hasta que esto ya vuelva a parecer que el bizcocho no tenía absolutamente nada de mezcla. La idea siempre es dejar reposar un ratito esta mezcla para que esta mezcla cuando ya la tienen en el bizcocho. Me refiero que la dejen reposar una noche más o menos así realmente absorbe todo. ¿Ya? Ahí. Y una vez que tengan esto listo así van a empezar a dejar que esto baje que absorba todo el bizcocho el tres leches y por mientras vamos a hacer el merengue con el que vamos a cubrir nuestra tortita. ¿Ya? Entonces la voy a dejar por acá atracito un ratito y acá tengo las dos claras de huevo ¿se acuerdan que les pedí dos claritas de huevo? Y acá tengo los 60 gramos de azúcar. Entonces vamos a hacer nuestro merengue. Recuerden bol limpio aspas limpias las claras sin restos de de yemas y de nuevo lo mismo. Esta vez obviamente va a quedar un merengue un poco más firme porque tiene más azúcar. ¿Ya? Así que vamos a empezar a batir hasta que esto espume un poquito. ahí y una vez que esto espume vamos a empezar a integrar el azúcar en forma de lluvia. Integro un poco de azúcar y luego integro el resto. Y ahora vato, vato, vato y vato hasta que se me forme una mezcla de claras y azúcar un merengue firme que me permita ponerlo sobre mi postre tres leches. ¿Bien? Acá hay que tener paciencia nada más. Batir, batir, batir porque tenemos que romper los cristales de azúcar. ¿Ya? Tenemos que diluirlos. Y eso se logra con el batido porque este es un merengue tradicional. Bien. Así que vamos batiendo chiquillas. Recuerden por favor anotar el tema de las claras de huevo que yo las dejé reposando. Insisto, no es que el bizcocho no les vaya a funcionar, lo que pasa es que va a quedar más denso si no les ponen las claras de nieve batidas. ¿Ya? Así que vamos batiendo aquí este merenguito hasta que tome consistencia y se lo podamos poner a la a la tortita tres leches encima. Y la torta por mientras ha ido absorbiendo todo, miren. ven, quedan unos trocitos de crema que estaba más entera nomás pero ya absorbió. Si ustedes lo apretan con una con una paleta o con algo van a ver que va a salir un poquito de un poquito de jugo. vamos batiendo acuérdense chiquillas si tienen alguna duda aprovechen ahora antes que se acabe el en vivo para que lo solucionemos al tiro no necesitan tener moldes especiales no necesitan tener mangas pasteleras vamos a hacer un postre que puede hacer cualquiera en su casa si usted no tiene una batidora puede batir a mano si no tiene batidor de mano puede batir con un tenedor antiguamente las viejitas eran expertas en batir contenedor la verdad es que yo todavía no domino ese arte se me cansa aún el brazo pero les voy a enseñar una técnica si no tienen que hace que el brazo se canse menos cuando terminemos esto les enseño miren chicas como va tomando forma este merengue se fijan que va manteniéndose el dibujo que hace la batidora esa es la forma en que vamos sabiendo si realmente el merengue está tomando consistencia o no cuando yo paso la batidora queda la forma del batido si el merengue todavía no toma consistencia esa forma no sería posible ya no funcionaría no quedaría ahí a esto le falta un poquito porque la idea es que se mantenga un poco más todavía yo miro el merengue y noto que hay cristales completos entonces que voy a hacer como yo no pienso perder esas claras que se me olvidó echarle las voy a echar aquí en el merengue ya vamos a ponerlas acá en el merengue y vamos a hacer cundir un poquito más este merengue aquí las mismas claritas que yo olvidé de antes las voy a poner acá y vamos a hacer crecer nuestro merengue así que vuelvo a batir aquí no se pierde nada chiquilla porque la comida no se bota cualquier cosa menos eso ya y batimos si a ustedes les gusta con harto harto merengue lo que pueden hacer es poner 4 claras en vez de 2 y le ponen en vez de 60 gramos de azúcar 120 gramos de azúcar bien y les quedaría más o menos como lo que va a quedar acá porque yo agregué las otras claras la idea es que logremos un merengue que si bien sea firme que sea suavecito los merengues hay que batirlos un buen rato porque esa es la forma en que van espumando y que se van disolviendo las partículas los cristalitos del azúcar si lo batimos poquito no se si les ha pasado que alguna vez han comprado algo o han comido algo que han hecho en la casa y ustedes sienten el crunchy del azúcar cuando tiene merengues porque simplemente se batió poco entonces no se alcanzaron a disolver los cristales ya no es que esté malo no es que esté mal hecho simplemente tuvo menos batido ya chicas miren que hermoso quedó este merengue ven si de todo lo malo puede salir algo bueno miren que quedó lindo y este merengue se lo vamos a poner arriba a nuestra tortita tres leches acá tengo mi bizcocho remojado y le vamos a poner el merengue vamos con más saluditos Dani ya Cristi vamos tenemos a Elizabeth Rodríguez dice hola Maguita saludos desde Viña del Mar hola cariños a Viña del Mar Verónica Prado dice recién llegué que se prepara ahora hola Verónica estamos haciendo un pastel tres leches que es lo mismo que la torta tres leches solo que la vamos a dejar en el mismo recipiente en que la empezamos a hacer para que no pierda nada de su humedad Leticia Pacheco dice gracias por la rica receta lo sigo desde las floridas Santiago gracias a usted Leticia por vernos Mari Tejeda saludos desde Río Bueno Nueva Esperanza Cariños Arribos Bueno muchas gracias por vernos Patricia Angélica Castillo dice quedará grabado este en vivo si para quedar grabado lo pueden revisar este en vivo todos los en vivos que hemos hecho los tutoriales que hacíamos así que es cosa que se metan a la sección de videos y lo busquen y pueden revisarlos todos Janet Sangüesa dice saludos desde Talca saludos Janet muchas gracias por vernos de Talca nos saluda también Cecilia Ramírez hola Cecilia como está vale dice que rico si el vitre leche es muy rico de hecho ya tengo hartos compradores por aquí Marcela Leiva dice llegué recién cuáles fueron las cantidades que ocupó se las repito al tiro son 200 para el bizcocho vamos a ocupar 200 gramos de harina una cucharadita de polvos de hornear 150 gramos de azúcar granulada de la tradicional 3 huevos media taza de agua hirviendo para el remojo vamos a ocupar una lata de leche condensada 200 ml de leche que equivalen aproximadamente a un vaso a una caña 200 ml de crema para batir y para el merengue vamos a ocupar inicialmente 2 claras de huevo y 60 gramos de azúcar pero si usted quiere que quede super enmerengado ocupe 4 claras y 120 gramos de del video siempre salen así que ustedes lo pueden volver a ver le ponen pausa y anotan todos los materiales tenemos a miriam gabrielli dice que rica y sencilla la receta gracias por los tips saludos desde los ángeles muchas gracias a usted espero que le quede rica patricia muñoz dice yo soy seca con el tenedor mi abuelita me enseñó ah verdad les iba a enseñar eso ya miren si ustedes tienen un tenedor tendré por aquí un tenedor ya acá vamos a hacer la mímica como que yo estoy batiendo entonces ustedes van a tomar su batidor van a tomar el tenedor incluso pueden hacerlo con doble tenedor que se pone uno mirando a otro y que forma la especie de un batidor manual y lo que tienen que hacer es pegar su codo a su cintura acá y no moverse de ahí entonces ustedes baten así solo es un juego de muñeca entonces no sufre nos ayuda a mantener más rato batiendo sin que nos cansemos y no hacemos esto porque esto cansa más ya así que acuérdense el codito pegaba la cintura y así sacamos cintura chiquillas y batemos esa es la forma de batir con un tenedor manual buen dato Dani tenemos Andrea Castro dice se puede usar merengue suizo o italiano por supuesto que si 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 usted está acostumbrada a trabajar con merengues calientes porque no hay ningún problema si usted no ha trabajado con los dos yo le recomiendo que parta con estos merengues y de a poco se vaya que vaya practicando los otros porque hay más riesgo de quemarse Verónica Prado dice que rico si son muy ricas las tortas tres leches Gloria Vélez pero no se puede comer el huevo crudo puede dar puede dar salmonella dice si claro que puede dar pero en este caso usted le puede dar un golpe en el horno porque el merengue tradicional nunca ha sido cocido o podría sopletearlo que también destruiría bacterias tenemos Stephanie de la Cruz dice se ve delicioso saludo desde Perú si es muy rico y pueden ocupar merengue en polvo también si les gusta chiquillas Mónica Castro dice el molde de cuántos centímetros es el mío es como de más o menos como aproximadamente y tiene un alto unos 6 7 centímetros Aide Yáñez dice que rico si es muy rico el pastre tres leches anímense chiquillas a hacerlo Ale dice hola no alcancé a verlo completo saludos hola pero lo puede repetir no se preocupe lo puede repetir cuando quiera cuando tenga tiempecito lo vea ahí en los videos que quedan registrados en el fanpage Jessica Ferrada cariños desde Villarrica cariños a Villarrica tantas cosas ricas que uno come en Villarrica Giovanna Vega saludos desde Futrono saludos a Futrono que lindo Karin Castro rica idea para regalonear a papá saludos desde Quintero si super rica 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 para hacer para el día del papá para que regaloneen a sus papitos rosa y barata rosa cueto dice que exquisito gracias gracias a usted Nancy Nancy Contreras dice ¿cuál es la mezcla? la mezcla de tres leches se referirá es 200 ml de leche tradicional idealmente entera 200 ml de crema para batir y una lata de leche condensada para esta proporción de bizcochos si usted quiere hacerlo más grande simplemente va duplicando las cantidades tenemos a Annie dice genial buenísima la receta y muy simple pero riquísima saludos desde el horno ¿tienen más recetas? si Annie hay muchas recetas que se vienen el próximo viernes tenemos al profesor Williams con filetitos de pollo crispy y desde el lunes 14 vamos a estar en vivo todos los días desde las 16 30 a las 17 30 con otras recetas con los tres profesores que rico si hay muchas recetas chiquillas aprovechen de ver los videos que están guardados tenemos a Sandra Muñoz hasta del año pasado tenemos a Sandra Muñoz dice gracias por todos los tips profesora Daniela gracias a usted por vernos Sandra Margarita Miranda que necesite acá abajito la deja Margarita Miranda saludos desde Punta Arenas a todo el equipo saludos Margarita muchas gracias María Molina muy buena el dato dice el dato del batido del batido yo creo sí Giovanna Vega dice ¿cuánto se puede pedir por ese ¿cuánto se puede pedir por ese postre? yo creo que por este postre tres leches la verdad que yo solo hago tortas tres leches para vender pero este postre por lo menos deberían cobrar chiquillas unos 7000 pesos por ahí sin fuente compren fuentes de estas que son desechables hay unas que son de craft que van recubiertas con plástico con un plástico que es apto para alimentos las compran en cualquiera de estas tiendas de cosas de envases o pueden comprar de estas metálicas que de repente incluso traen tapitas y por lo menos unos 7000 pesos por el tamaño Janet Vargas dice felicitaciones exquisita tu roseta saludos desde Hualpen muchas gracias cariños a Hualpen Gloria Vélez gracias por la respuesta gracias a usted Gloria Ani nos dice genial que bueno que les gustó chiquillas de repente los postres más simples son los más tradicionales acá y son los que para empezar tienen más salida en términos de venta y más aceptación cuando los hacemos para compartir con la familia Ani dice me encanta la cocina y aprender más para disfrutar junto a mi familia eso que rico la cocina es amor si está triste come si está contento come ¿cómo estamos con la preparación Dani? estamos listos miren lo único que nos quedaría yo no lo voy a meter ahora al horno para dorarlo porque tengo el otro bizcocho pero lo pueden meter para darle un golpe de calor y se les dora la parte superior o si tienen un soplete de cocina de cocina chiquillas no lo hagan con un soplete de los que se ocupan para trabajar en construcción ya porque las llamas son muy grandes y en las cocinas tienden a haber vapores o de repente hay gas así que tengan precaución un soplete de cocina le pasan por encima y van a poner más bonito la parte de arriba y van a evitar que se formen bacterias arriba super Dani así que estamos listos estamos listos con la receta bueno ahora solo a comer nos estamos despidiendo entonces agradecida de toda la gente que se dio el tiempo para ver esta receta ojalá la practiquen y aprovechen todo lo que se nos viene en cocina en vivo desde el día lunes 14 a las 4 y media de la tarde hasta las 5 y media y este viernes vamos a estar con el profesor William haciendo filetitos de pollo crispy si que rico que rico los dejo a todos cordialmente invitados y desde ya me despido chao chiquillos muchas gracias por vernos aprovechen de hacer la tres leches chao chiquillos 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 Gracias por ver el video.